Y la fiesta bailamos, dale canela, mueve tu cuerpo y se olvida la pena Porque esta noche se puso buena y yo te daré una vida loca Y yo sigo moviendo mal ritmo, porque a mi me gusta bailarlo contigo Todo lo que quieras, todo te lo doy, una noche loca, solo es tu y yo, tu y yo Ella llegó rápidamente, me controlo, con su mirada simplemente me hipnotizo Verla a ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca, para, para ti, hay veces en tu boca Para, para ti, mírame en tu boca, para, para ti, oh, 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 oh Para, para ti, estoy vacilando, para, para ti, sigo pierdeando Para, para ti, mírame bailando, para, para ti, oh, oh, oh Mira como lo baila, su cintura me enloquece, DJ subeme la sonido, más lo aumenta, más se mueve Esa tipa está loca, brincando de golpe, ella se pilla, pega, y todo le gusta como provoca Suelta, esa tipa nunca está sola, la carga está boom, boom, subele para la loma En su casa una dama, es la rico marvala, comprende el concepto, pero que estoy tan mala Ella llegó rápidamente, me controlo, con su mirada simplemente me hipnotizo Verla a ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca, para, para ti, hay veces en tu boca, para, para ti, mírame en tu boca, para, para ti, oh, 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 oh Para, para ti, estoy vacilando, para, para ti, sigo pierdeando, para, para ti, mírame bailando, para, para ti, oh, 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 oh Solo busco el momento, para robarte un beso Dime si lo que siento es una locura, no, 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 Sigo peleando para, para ti Mírame bailando para, para ti Mírame bailando para, para ti